Yeah, mami, oye, ábrame la puerta muchacho Solo tú te vas a quedar, con una mano alante y otra mano atrás Solo tú te vas a quedar, con una mano alante y otra mano atrás Tú tienes tu belleza para que te toques, que piensas que a todas tienes en el bote Vete pa' la isla de las tentaciones, ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad, hagas lo que hagas no me importa ya Y ya que te marchas me lo hace el coche ¿Cómo lo oye? Tú sabes lo que hay, tú sabes lo que hay Esto no me gusta, esto no me gusta Te la estás buscando, te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar, con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar, porque tengo a tu amiga caminando por detrás Mamá alante Más que ser la casa, no duermo en el coche Yo no tengo amigo aporte Yo dejé este abandono en medio de la noche Y ahora solo quiero beber Voy borracho y loco por la calle Me llamo esta mujer, prefiero no darte detalles Si vas con otro mejor que no vales Pero tengo otra que ya sabe valorarme Si tú me dejas, mamí, yo me muero Si tú me botas, me voy a matar Tú sabes que sí, ¿eh? Solo tú te vas a quedar, con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar, porque tengo a tu amiga caminando por detrás Mamá, mamí, yo no te pegué los cuernos Mi amor por ti es eterno De tu mamá yo soy el tierno Tienes dos, pero tú sabes que por ti yo soy enfermo Y tú tienes money, tú tienes lana Quiero estar contigo hasta que me salgan canas y repanas Comámonos las manzanas Pero no me dejes en cuero por la mañana Mala Pero como muero en mi salón Un caso perdido que en mi cama se metió Y empezaron los problemas Como un tío que no merece la pena Lo que tiene en una noche se lo quema Y ahora viene a que la niña le resuelva Qué pena, qué pena Solo te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga caminando por detrás Y ahora me mafio Y ahora me mafio Y ahora me mafio Y ahora me mafio Te voy a quedar No, 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 no